Es mejor mi amor Que para que tú quizás debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Si siempre subió Y de vuelta estoy aquí Que creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Me va a pagar de mi cara Su mano le tomé Y la venta te besó Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún me encuentro a ser Hoy puedo que apagar Mi vida eres tú No sabes que tan mal No puede pasar A sentarnos en mi vida Me vendría Me vendría Yo traté Una vara bien más Que fuerza igual que tú Ya ves Hoy me recé Conmigo ya estoy Para que haga frente a ti Y la venta te beso Creo que no hay que volver O si tengo que partir Perdona Es que no me encuentro Mi vida eres tú Y solamente tú Y solamente tú Verás que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Bueno, fíjense Ese video Me hace como 15 kilos Y también está en el DVD Que debe estar Pasando por ahí Y ahí lo pueden activar El DVD ¿Qué pasó, mi reina? ¿Dónde están? De aquí a acá Más o menos No, pero ya lo Ay, no ¿Se acabó? Ah, ya Ah, se acabó El CD ¡Ay, qué éxito! Ya, olvídense de la luz No hay más CD Sorry Olvídense de la luz Y de la foto No hay Sí No, yo sé Perdón Qué pena Y el DVD también Perdón Es que pensé Que no iban a hacer Tanta euforia Perdón Perdóname, pues Sí No, ustedes están muy achatados No Yo no puedo huevole Yo no sé si no Ustedes no paran de besarse Y tocarse Y ya estoy brava Estoy brava ¡Envidia! Estoy envidiosa Estoy envidiosa Ya lo dije Ese hombre te ama ¿Viste? Y si no te ama Te tiene una cara Mi reina No sé La envidia es libre Yo la puedo tener La puede tener cualquiera Y me deja tranquila Este centro aquí Siempre a mí me toca La gente más eufórica Más chévere Y les me hace más sentir No sé qué pasó con ustedes No sé de las manos, porque será, porque será, de los amores prohibidos, de los amores fácilmente, porque será, porque será, de esta parte de los brazos y vallando un pulso tan diferente, porque será, porque será, que cuando sea nuestro amor, no serán los libros, porque será, de esta parte de los brazos y vallando un pulso tan diferente, porque será, de esta parte de los brazos y vallando un pulso tan diferente, porque será, porque será, que los amores prohibidos, de los brazos y vallando un pulso tan diferente, porque será, porque será, de esta parte de los brazos y vallando un pulso tan diferente, porque será, porque será, que cuando sea nuestro amor, no serán los libros, porque será, de esta parte de los brazos y vallando un pulso tan diferente, porque será, de esta parte de los brazos que difunde muchas veces, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!